¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empieza la cuenta regresiva Rusia 2018. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como el Profeta Loco, y durante 30 días los acompañaré en esta publicación llamada 30 Datos de los Mundiales. Hoy faltan 24 días para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y el dato de hoy es... El director técnico que más mundiales ha disputado es el brasileño Carlos Alberto Parreira, quien participó en seis torneos. España 82, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Ha dirigido las selecciones de Kuwait, Emiratos Árabes. Brasil en dos ocasiones, Arabia Saudita y Sudáfrica. Parreira fue campeón con Brasil en Estados Unidos 1994. El único entrenador en ganar dos veces la Copa del Mundo fue el italiano Victorio Pozzo, quien logró los títulos con la selección de su país en Italia 34 y Francia 38. Gracias por escuchar esta publicación. Encuentra más en www.profetaloco.com.